¡Suscríbete al canal! 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 Fili, saludos. Es habitualmente el último en llegar a Casa Claver. Antes conocía como Casa Subirón. Ah, y si se lo hubiera cambiado, ¿eh? Y nos vamos ya al lío. ¿Os suenan estos versos? Regálame tus besos, que queman, que queman. Me enreda lo que falta y lo que se aleja. ¿Qué importa lo que hicimos? Si aunque me quieres, te olvidarás de mí. Hoy brindo por ti y brindo por mí. Sí, es la canción 25 años de Carmen París, la banda sonora de vuestra pedida de mano. Este verano, Jara, cansada de esperar, tomó la iniciativa delante del pantano de la nuca, con Larry y María José como testigos, además de Aragón Televisión. Así comenzó un año intenso y preparativos, para que hoy estemos todos aquí celebrando vuestro amor. Resumiendo, que gracias a Josan estamos aquí. Que Chavis es un gran meteorólogo. Que María será Mayra lesa perpetua. Y que lo vuestro es amor del bueno. Amor que todos vemos a diario en cómo os creéis vuestros gestos, cómo os complementáis. Por eso, solo os queremos decir que seáis muy, muy felices. Os auguramos un futuro próspero y lleno de risas, música, buenas comidas y rodeados de todos nosotros. Por cierto, ¿qué nos vais a dar de comer? ¿No habrás solomillo asado? Con patatas fritas. O nos habrás preparado un buen postre. Un buen postre, Jara. Solo te quiero comer fruta, melocotón, intenso. ¡Os queremos! ¡Os queremos! Os voy a leer unos fragmentos de un poema no escrito, de Aude. Mi amor, dice el poeta, es más maravilloso, más hermoso, más deseable que... Aquí viene una lista de admirables objetos naturales y artefactos humanos. Más maravilloso, me gustaría decir, que la costa noroccidental de Islandia. Más hermoso que un tejón. Empezamos, ¿eh? No me ha resultado fácil escribir esto. Al igual que no me va a resultar fácil leerlo. Pero lo he hecho desde el camino y de todo el corazón. No sé cómo empezar a explicar este cúmulo de sensaciones. ¡Ale, a la vida! ¡Ale, a la vida! De manera posible. Era de imaginar que el día de vuestra boda llegaría tarde o temprano. Pero todavía no me hacía la idea de veros en esta situación. De hecho, os tengo frente a mí y sigo sin frente. Querida prima, no sé qué puedo decir de ti que no te lo he dicho ya. Desde que tenías 16 años, has tenido que luchar mucho y la vida te ha obligado a madurar antes de ti. Pero aún así, nunca te has avergonzado de nada. Al contrario, te has hecho más fuerte y siempre has sabido qué hacer y qué decir en cada momento. Cosa que admiro de ti. Desde muy pequeñitas hemos sido una y carne. Éramos cómplices de todo lo que ocurría a nuestro alrededor. Y por más que nos intentaran separar, cada vez que venías a dormir a mi casa, siempre esperábamos a que no se dieran cuenta para abrir la puerta silenciosamente y cambiarnos de habitación para dormirlo. Pero siempre has sabido apoyarme en cada momento de mi vida. Sobre todo en esos dos momentos tan duros que la vida poco a poco me está haciendo supera. Aprovecho para decirte que, aunque ellos no están aquí, estoy segura de que se sienten orgullosos de verte desde allí arriba vestida de blanco junto al hombre de tu vida. Son momentos que tú también has sufrido, pero has sabido levantar la cabeza, hacer de mano mayor y acompañarme de la mano en todos los momentos. Te he visto llorar, te he visto reír, te he visto cumplir tus sueños y te he visto disfrutar. Solo por estas emociones que he podido compartir contigo, mereces todo mi apoyo y cariño para esta nueva etapa que te toca vivir. Toñín, ¿qué decir de ti? Solo puedo darte las gracias por aparecer en la vida de Jara. Has sido y eres lo mejor que le ha pasado. No te conozco desde hace tanto tiempo como ella, pero me ha bastado poco con poco para apreciar a la gran persona que llevas en ella. Y me lo has demostrado en aquellos momentos en los que hemos podido compartir mesa y muchas palabras. Ante mí, concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Almuguevar, elegida por los contrayentes, se procede a la celebración del matrimonio civil entre don Antonio Claver Rivera y doña Jara Oliveros Betrán. Todo ello en presencia de varios testigos mayores de edad. En el expediente previo que ha sido tramitado, habéis dejado acreditado que reunís los requisitos de capacidad exigidos por la legislación para ejercer el derecho fundamental de los ciudadanos a contraer matrimonio como fundamento de familia y cuyo derecho van a ejercitar y materializar mediante la presente en este acto con su consentimiento. Se va a proceder a la lectura de los artículos de nuestro Código Civil, en los que se recogen los principios básicos que regulan la institución jurídica del matrimonio y que tienen su fundamento y soporte en la igualdad de los cónyuges, el respeto mutuo y en la fidelidad entre ambos, principios que quiero resaltar haciendo un llamamiento a los contrayentes para que lo tengan presente en todo momento, como norma fundamental que ha de amparar su relación. El día de hoy me caso con la persona que más quiero. Prometo dar lo mejor de mí mismo, compartir mi vida y mi amor en los buenos y en los malos momentos. Prometo esforzarme al máximo, amarte, cuidarte, reír y crecer contigo, darte mi corazón y mi respeto todos los días de mi vida. El día de hoy me caso con la persona que más quiero. Prometo dar lo mejor de mí misma, compartir mi vida y mi amor en los buenos y en los malos momentos. Prometo esforzarme al máximo, amarte y cuidarte, reír y crecer contigo, darte mi corazón y mi respeto todos los días de nuestra vida, no de la mía. Puedes besar a la novia mucho rato. ¡Gracias! 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 Siempre pregunto por qué, y no para mí o mi nombre, para ver los comentarios, para ver mis comentarios, regálame tus besos, que quiero que quema, me enreda lo que quiero. Bien, se la ha pasado de bien. Gracias. Ahora que nos ha ganado. Ahora ha dormido el pantalón. No es un día especial, es un día como una noche. Podré vivir lo que nos da cuando el sueño se esconde. Podré cantar, abrirse canción, abrirse la luna. Y en la calicia, crezada y amor, no lo dice nunca. Que pasará mi sueño ahora que se diga noche. La 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 la. ¡Adiós! 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 ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! ¡Fuerza, fuerza, fuerza! Están con una marca ydepantera. ¡Fuerza, fuerza! ¡Bravo! ¡Vale a nuestro Pantanon. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias y espectacular! ¡Gracias y機會! ¡Gracias y demandi! ¡Gracias y undo listo! Esa noche canté, a ti ahora en la mano dejó todo mi repertorio. Cualquier mujer era córnea como entre sus manos. Tu sabes que con tus ojos es grande, pero no me importa, pero no me han esperado. ¡Viva los novios! ¡Viva, estamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, estamos! ¡Viva, estamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.